Hoy creo que es un día, ¿no? Un día para aprovechar este momento y reconocer públicamente a Policía Nacional, ¿no? En este acto abierto a la sociedad, una sociedad a la que Policía Nacional se debe, pero especialmente una sociedad en la que forma parte, Policía Nacional, de manera indisociable. Especialmente ese reconocimiento por su mayor contribución, es su contribución a la consolidación de nuestra democracia y al modelo de país del que disfrutamos. Un país cuya principal base es la convivencia y es la paz, cosa que estamos viendo que en otros países lo que está sucediendo y que tenemos que lamentar tristemente. Lo que también quiero resaltar en el día de hoy, en esta celebración de los patronos de Policía Nacional, es la incorporación, la incorporación de la mujer a este cuerpo policial que ha sido uno de los grandes elementos dinamizadores de la Policía Nacional en sus dos siglos de historia. Ahora mismo en España contamos con una cifra histórica de agentes de Policía Nacional, son más de 74.000 los efectivos con los que contamos, de los cuales 13.200 son mujeres. El año policial empieza y acaba este día. Para nosotros es como si fuera el 1 de enero. Y es particularmente agradable en este caso estar en este maravilloso entorno, disfrutando del tiempo maravilloso de Murcia. Quiero agradecer públicamente al alcalde de Molina de Segura y al Corporación Municipal su generosidad, primero concediendo la medalla de oro de la ciudad a la Policía Nacional Española y luego cuando les planteamos la posibilidad de celebrarlo aquí en Molina de Segura, se han volcado literalmente en todos los sentidos. Por eso disfrutamos aquí en el Remo, en este día, que esperemos que sea un día de celebración para todos. Nosotros como policías de todos los españoles nos sentimos particularmente orgullosos. Bien, pues muy buenos días. Hoy es un buen día para felicitar a la Policía Nacional, un cuerpo policial que es ejemplo de compromiso con España y de vocación también de servicio público, un cuerpo con 200 años, con dos siglos de trabajo y de dedicación ejemplar y un cuerpo que lleva a cabo una importantísima labor para preservar nuestros derechos y nuestras libertades públicas y también para garantizar la seguridad ciudadana. Y por eso en la región de Murcia todos nos sentimos profundamente orgullosos de las mujeres y de los hombres que forman parte de la Policía Nacional. Y también es un buen día para exigir al Gobierno de España y para exigir al Ministerio del Interior más efectivos de la Policía Nacional en la región de Murcia, teniendo en cuenta la importantísima labor que lleva a cabo. Hoy es un día grande para la Policía Nacional y también para Molina de Segura, porque van a tener que transcurrir otros 100 años más para que alguna localidad o algún municipio o alguna ciudad de la región de Murcia pueda volver a acoger un centenario. Agradecer a la Policía Nacional y felicitarla por la elección que ha tenido de Molina de Segura. Hemos ofrecido lo mejor que tenemos, que es este espacio, el remo, el recinto de eventos de Molina de Segura, a su disposición para que puedan realizar este evento, que es un poco de reconocimiento a la gran labor que realizan diariamente. Así que muy agradecido y un honor para Molina de Segura el tenernos a vosotros y a la Policía Nacional aquí con nosotros. Queremos agradecer a determinadas instituciones y personas que han sido... El ilustre camino de gofradía de Murcia. A don Carlos Gijano Barroso. Don Julio Recalde Urbina. Y al inspector jefe, don Alfonso Javier de la Cerda Cisternas. Al inspector Javier Guedos Sotos. A la subinspectora, María José Verdú Muñoz. Al subinspector, Manuel Rafael Cabello Navarro. Por España morir fue su destino. Creer a España su pasión eterna. Servir en la Policía Nacional. Su vocación y si no. No quisieron servir a otra bandera. No pudieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera. La batalla es un juventud. No pese. Maniposa. No. No pese. No. 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 Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tering... ¡A las a las a las que su definitions! ¡Gracias! ¡Tering executive, Jn!" Con cinta policial, extintor y botiquín de primeros auxilio y Nissan X-Trail. Cuentan con protección balística y sistema de videovigilancia para el traslado de detenidos. Vehículos adaptados para el transporte de personas. Disponen de cámaras, peatonales, parques y jardines, así como en zonas rurales aisladas. Gracias. 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 Gracias.